Música Nuestro diplomado en cirugía oral Llegamos pues al fin de estas 20 clases que hemos tenido, incluyendo los exámenes por supuesto en los cuales hemos tenido el gran gusto de conocer muchísimas personas, muchísimos colegas que nos han permitido entrar a su computador o a través de su computadora llegar a su consultorio y poder conversar sobre estos temas de cirugía oral Al día de hoy vamos a conversar sobre injertos óseos que es un tema muy importante, no solamente de actualidad sino que es muy importante en la práctica clínica Hasta hace unos 10 o 12 años aproximadamente el aumento de reborde, una cosa impensable en odontología los pacientes que tenían poco de reborde están sentenciados a continuar su tratamiento un aumento protésico tradicional con todas las limitaciones, adhesivos y cosas sin la posibilidad de poderse colocar algún material o algún injerto óseo que le permita devolver el contorno la altura, el volumen total de huesos y poderse rehabilitar después sea con prótesis completa, con prótesis fija y posteriormente con implantes, procesos sobre implantes pero una vez remodelado el hueso o haberlo aumentado mediante el uso de injertos También la tecnología de los implantes ha permitido que se desarrollen nuevos biomateriales nuevos componentes, los componentes tradicionales o los huesos tradicionales tengan otro tipo de preparación y por lo tanto un comportamiento biológico distinto el caso de la hidrociapatita que pasó de ser un material meramente sintético no absorbible, un cuerpo extraño después de algunos años a convertirse en una hidrociapatita beta que es o fosfato tricalcico beta que es lo mismo que ha permitido que ese material sea utilizado de forma absorbible También el avance tecnológico con aglomerantes que permiten que el material óseo ya no se disperse dentro de una cavidad o de una superficie ligeramente expulsiva sino que puede ser moldeado se le puede dar forma y mantenerse en esa forma durante algunos minutos hasta que se endurece el material y finalmente permite que el espacio que hemos ganado el aumento de volumen que hemos conseguido no se pierda, no se aplaste por efecto de la fuerza de la masticación También hemos caminado bastante hasta comprender que una cavidad un lecho quirúrgico de una pisectomía de un curetaje apical no puede quedar simplemente en el curetaje sino que parte del tratamiento completo incluye también además del curetaje incluye la pisectomía incluye la colocación de injertos óseos y la interposición de membranas También, aunque no está muy difundido se les recomienda actualmente a todos los pacientes que sufran de extracciones de dientes retenidos que se les coloque un injerto óseo y una membrana inmediatamente después de haber sido realizado el tratamiento para permitir la regeneración y la remodelación ósea Es decir, la tendencia actual es a la de preservar el reborde residual es uno de los principios básicos en implantología que es un diplomado al cual ojalá pronto podamos implementarlo también por vía digital a través de TVCOP su canal odontológico aquí en Perú pero los principios básicos para la interposición de injertos óseos es exactamente la misma Hay un proceso inflamatorio que es un mecanismo natural tanto de defensa del organismo como también un mecanismo de regeneración y en donde las plaquetas y los macrófagos juegan un rol muy importante Ambas células, principalmente las plaquetas poseen factores de crecimiento muy variados, diversos y en buena concentración tanto para que permiten tanto el crecimiento óseo como el crecimiento epidérmico el crecimiento fibroblástico y condroblástico y de cualquier tejido en general Esa es la maravilla de la naturaleza que es la plaqueta Entonces la inflamación vista como un proceso natural y fisiológico es un mecanismo un proceso como decíamos que se produce de manera espontánea natural y automática y que se conoce como el nombre de regeneración y cuando hay un noxa es decir un agente externo una bacteria un agente químico físico o en general uno biológico como una bacteria o de otro tipo el organismo también se defiende mediante un proceso inflamatorio pero el tejido que se forma es más bien un tejido de reparación no un tejido de regeneración como sucede en forma espontánea y natural Aquí por ejemplo vamos a observar se frena La imagen Ya Aquí vemos que en el momento por ejemplo de colocar un implante se está produciendo en este caso un sangrado que va a ser vital para el proceso de inflamación Y dentro de este mecanismo de inflamación esta cascada de inflamación resulta pues muy importante como se ve aquí la COX-1 que es una molécula isométrica de la COX-2 y la COX-3 cuya función principal es en este caso estimular la liberación de tromboxano a 2 es una sustancia que es un agente quimiotáctico que induce a las plaquetas a acudir a aquel lugar donde se ha producido un traumatismo y formar el famoso tapón plaquetario y ese tapón plaquetario se forma a partir de la liberación de más tromboxano a 2 que se libera del contenido citoplasmático cuando una plaqueta se agrega ahora o se adhiere a otra y también en el momento en que se adhiere una plaqueta a otra la plaqueta libera su contenido citoplasmático dentro del cual se encuentran factores de crecimiento como hemos dicho epidérmico óseo fibroblástico y de todo tipo además se libera una sustancia llamada nectina que permite justamente que es un adhesivo natural que permite que una plaqueta se adhiera a otra entonces este círculo virtuoso en el cual la COX-1 va a inducir a la liberación del tromboxano a 2 y ese tromboxano a 2 a que las plaquetas se vayan adhiriendo va a permitir finalmente que estos factores de crecimiento se liberen en la zona donde el hueso necesita en este caso repararse el hueso en general está conformado por células que estamos viendo las osteocitos osteoblastos y osteoclastos un componente o matriz inorgánica compuesto básicamente de calcio y fósforo en una molécula llamada fosfato ticalcico o hidroxapatina en cuanto al magnesio son trazos trazas en realidad lo que existe pero que es un fundamental como agente antioxidante y el calcio lógicamente que sirve como depósito para favorecer la permitir la la conformación la constitución de un hueso mucho más sólido en cuanto a la matriz orgánica existe una serie de proteínas de diferente peso molecular de las cuales el colágeno es la más importante y la que se encuentra en mayor proporción y dentro de las proteínas no colágenas encontramos al BMP que es el nombre perdón la abreviatura en inglés de la proteína morfogenética del hueso que es un factor de crecimiento óseo que se encuentra casi exclusivamente en el hueso en este caso del ser humano y finalmente los factores solubles que son llamados también factores de crecimiento o llamados también agentes mitógenos porque inducen a la neoformación del tejido óseo en este caso tanto el BMP como el TGF beta que son las siglas del factor de crecimiento de transformación beta y el PDGF que son las siglas del factor de crecimiento derivado de las plaquetas son elementos son sustancias solubles que van a participar en el proceso de regeneración en este caso del hueso pero lo que nos interesa aquí es los injertos óseos ¿de qué están compuestos los injertos óseos? los injertos óseos pueden ser de varios tipos el gold standard es el hueso autólogo del paciente es decir el hueso propio del paciente que contiene células vivas ojo tiene células vivas tiene matriz inorgánica tiene matriz orgánica tiene factores solubles en cambio los otros y tiene por esa razón un comportamiento biológico que produce osteogénesis es decir por sí mismo es capaz de producir hueso y también estimular que el hueso que se encuentra a su alrededor produzca mayor cantidad de huesos luego tenemos a otros tipos de injertos que ya no son autólogos que son más bien huesos de otras tanto de cadáveres humanos hueso congelado humano que no existe en el Perú si en Brasil es el país más cercano en donde este hueso congelado humano contiene todos los elementos que estamos viendo células matriz inorgánica orgánica factores solubles pero donde la proporción de células de células vivas no es la misma por lo tanto no tiene propiedades osteogénicas sino más bien propiedades osteoinductoras es decir estimula al hueso de su entorno a que forme mayor cantidad de hueso y el mismo este injerto se reabsorbe en determinado tiempo en tercer lugar primero dijimos los materiales autólogos que tienen propiedades osteogénicas luego vienen los osteoinductores el ejemplo más claro y más efectivo es el hueso congelado humano luego vienen todos los materiales o injertos óseos osteoconductores los osteoconductores no estimulan no forman hueso es decir no son autólogos no son osteogénicos perdón no producen nuevo hueso por lo tanto tampoco estimulan al hueso de su entorno a que formen nuevo hueso porque si bien es cierto tiene células pero no son células vivas y si bien tiene factores solubles estos factores no perdón en el caso de los osteoconductores no tienen factores solubles entonces se trata más bien de una estructura de matriz inorgánica y orgánica acompañada de células que ya no tienen vida por lo tanto es una estructura ósea un injerto óseo que carece de que no está vivo y por lo tanto no produce hueso tampoco estimula el hueso de su entorno y solamente funciona como un relleno temporal un relleno temporal que se va a ir absorbiendo poco a poco y va siendo reemplazado por el hueso sano de tal manera que ese es el mecanismo natural por el cual se produce la absorción en este caso del injerto óseo aquí encontramos en los huesos los injertos óseos que tienen propiedades osteoconductoras al hueso de cadáver humano pero no el congelado sino el desecado liofilizado tenemos aquí también al hueso de origen animal sea bovino equino porcino y tenemos también en este grupo al fosfato tricalcico beta llamado también beta fosfato tricalcico que es un componente sintético que tiene propiedades como repito osteoconductoras es un relleno temporal y el último grupo de materiales que han sido usados como injertos o mal llamado injertos porque no son tejidos y que están constituidos por los materiales que son sintéticos en este grupo partículas solamente queda la hidroxepatita alfa que ya no existe en el mercado en el mercado mundial decimos entonces que los injertos óseos que producen osteogénesis son aquellos que tienen células óseas vivas aquellos que producen osteoinducción son aquellos que además de tener una matriz orgánica e inorgánica tienen proteínas morfogenéticas es decir a diferencia de los que tienen osteogénesis no tienen células vivas los osteoconductores que no tienen células óseas vivas y tampoco tienen proteínas morfogenéticas no tienen factores solubles los materiales que producen o que tienen propiedades osteotróficas es decir que tienen cierta afinidad por el tejido óseo pero son materiales inertes y otros que en realidad son solamente biocompatibles o rellenos cavitarios que se conocen como osteofilia es decir ni siquiera tienen afinidad por el hueso pero que quedan ahí como una forma de materiales inertes aquí encontramos al hidroxia patita alfa otra clasificación de los injertos óseos porque hay varias puede estar en función del origen de la especie de la especie de la cual se está obteniendo el injerto óseo que está en la columna de color naranja que encontramos al injerto al hueso liofilizado bovino equino porcino y el hueso de cadáver el hueso liofilizado de cadáver humano la única diferencia entre el equino porcino y bovino es que en algunos países de Europa Estados Unidos está prohibido el hueso bovino desde hace aproximadamente 10 años en que apareció el síndrome de las vacas locas posteriormente en países sudamericanos Argentina Brasil Perú se utiliza muchísimo el hueso de origen bovino si hablamos del tipo de material óseo que contiene el injerto estamos hablando de la columna superior derecha donde dice hueso cortical medular o corticomedular es decir que el injerto puede contener solo cortical o principalmente cortical solamente medular que es muy raro y lo que generalmente existe en el mercado que son partículas de diferente tamaño y de diferente densidad de hueso cortico medular y finalmente la clasificación de que está en color celeste que es una clasificación muy usada en odontología sobre todo que clasifica los injertos de acuerdo a su contenido orgánico inorgánico o la combinación de ambas el mix que se conoce es decir que este hueso posee hueso inorgánico y componentes orgánicos cualquiera de estas formas tanto la de color naranja como la de color gris como la del color violeta como el de color celeste pueden tener presentaciones comerciales en forma de polvo o en forma de bloque también tenemos un material muy interesante llamado grafton o matriz ósea de mineralizada que es un producto que fue sintetizado en la década de los años 80 tuvo mucha vigencia en los 90 actualmente no se utiliza mucho en realidad tiene tres presentaciones básicas una densa una flexible y una en forma de gel y este material es muy interesante porque puede ser moldeado contiene un un pláster que permite que el material en su presentación densa pueda ser moldeado y adaptarse a la forma al tejido tiene propiedades osteoinductoras y es sumamente interesante en cuanto a los injertos óseos no es una publicidad sino un ejemplo acá vemos la presentación comercial de la empresa Genius de Brasil que tiene tres presentaciones comerciales de hueso orgánico inorgánico y mixto de los tres el único que ha demostrado que tiene una indicación exitosa particular es el gen mix o el mix en general la presentación mix en tratamiento de elevación del piso del seno del piso sin usar en otras condiciones sea orgánico inorgánico o mix el comportamiento biológico sobre todo en cavidades lechos quirúrgicos habitados es muy parecido la forma de preparación es muy simple hidratarlo con agua destilada cloro de sodio o mejor aún con sangre para permitir una mejor un mejor este una mejor compatibilidad y un mejor comportamiento biológico durante su depósito en el hueso humano en la cavidad quirúrgica se dice por ejemplo que aquellos pacientes que reciben injertos óseos previamente hidratados con cloruro de sodio o con agua destilada presentan menor porcentaje de éxito es decir presentan mayor grado de resorción que aquellos huesos similares cuando son hidratados con sangre del paciente aquí tenemos una presentación particular de esta empresa baumer que es el ortogen que es el hueso en bloque que también existe en la empresa osteoteca y también en otras empresas que es un bloque de hueso que permite ser tallado y ser utilizado como injerto en bloque para aquellos pacientes que no aceptan o no desean que le tomen un injerto de su mentón o de alguna otra parte del cuerpo este material una vez que es tallado se hidrata con sangre y es colocado y es fijado con un tornillo de manera similar como cualquier hueso fijado con la técnica de injertos en bloque como estamos viendo aquí el hueso es moldeado es adaptable y lo más importante es un traumatismo menos para el paciente esta es otra empresa la empresa osteobio muy difundida en Europa que tiene una presentación muy particular en este caso en blister que permite que se utilice uno de los contenidos en cada blister sin contaminar el resto de otro lado tiene una particular que tiene un pláster de estos uniformes cilindros y estos cilindros pueden ser después de ser hidratados con sangre adoptan la forma de la cavidad tiene un pláster que o como se llama una sustancia un aglomerante que permite que el hueso se moldea la forma del lecho aquí vemos un ejemplo que está siendo colocado en una cavidad después de una pisectomía acá está el hueso totalmente hidratado con la sangre del paciente después se le coloca una membrana y se hace la suturada este material el grafton se llama matriz ósea de mineralizaje tiene tres presentaciones comerciales la más utilizada la que queda más en el mercado latinoamericano ha sido la que tiene forma densa que es la que está en el lado superior izquierdo que tiene dos fabricantes importantes uno de la empresa Osteotec y otro de la Cruz Roja Internacional finalmente tenemos los injertos sintéticos si cabe una clasificación adicional que pueden ser en polvo o en bloque en el cual encontramos al fosfato tricalcico alfa y beta beta o fosfato tricalcico o beta o beta o fosfato tricalcico que es exactamente lo mismo El término aloplástico significa que son materiales sintéticos biocompatibles Esta es la presentación histórica que ya no existe en el mercado de la hidroxia patita alfa que tenía dos presentaciones una presentación densa y una porosa esta es la porosa y que luego de ser hidratado introdució la cavidad al lado derecho vemos un corte de tibia y conejo en el cual observamos que las zonas rosadas corresponden al hueso y las zonas blancas corresponden a las partículas de este material sintético que al no ser absorbible quedan como corvos extraños dentro del tejido y que no son muy recomendables cuando se colocan implantes porque al no ser reemplazados por hueso normal por hueso natural entonces no permite que haya pues un contacto íntimo entre la superficie del implante y en este caso del material en lo plástico este material de la empresa Septodon también es muy bueno tiene propiedades solamente osteoconductoras es un osteoconductor es un relleno temporal biocompatible que contiene un aglomerante y tiene una jeringa para ubicar para posicionar el material de manera fácil dentro de la cavidad bucal vienen presentaciones de un gramo vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto esta es la presentación del RTR que también tiene una facilidad para ser colocado dentro del tejido igual como todo material que se usa como injertoso es hidratado previamente de preferencia con sangre propia del paciente vemos aquí estamos llenando la cavidad y luego esto debe ser cubierto por una membrana no puede ser colocado directamente sobre el tejido blando sino el tejido blando o la encía se comienza a invaginar y a reemplazar al hueso injertoso que hemos colocado las indicaciones o los usos pueden ser para cualquier lesión cavitada o no cavitada es una clasificación otros dicen cavidades retentivas o cavitadas y cavidades expulsivas o no cavitadas lo cierto es que cuando existe un defecto óseo cuando existe pérdida de tejido cuando hacemos una extracción dentaria y no la cubrimos con un injerto siempre corremos y está en contacto con un launo el periósteo siempre corremos el riesgo que el periósteo y el tejido blando se invaginen en la cavidad y en lugar de producirse nuevo hueso se produzca únicamente un reemplazo de tejido fibroso dentro de la cavidad acá vamos a ver un ejemplo una paciente de 12 años que presenta un diente sumergido en el cuarto cuadrante un diente decido con anquilosis en la base un primer y segundo molar retenidos en posición mesiangular abajo vemos el corte tomográfico en el cual se observa el paso cercano del conducto dentario inferior el día de la cirugía vemos aquí en este lado izquierdo el momento en que estamos seccionando una parte del diente decido para extraerlo y acá vemos el lecho quirúrgico luego en este caso vamos a colocar un hueso liofilizado estamos mezclando parcialmente con el cloruro de sodio y después vamos a combinarlo con agua con sangre del paciente este es el momento en el cual las partículas están siendo colocadas dentro del hueso es un gen mix es un mix un hueso mix hueso orgánico e inorgánico y luego lo cubrimos con una membrana en este caso más que membrana es una delgada lámina de hueso cortical bovino que cumple la función de barrera mecánica o membrana que no es propiamente una membrana aquí está nuevamente la cavidad y acá está siendo cubierta por esta membrana de hueso cortical bovino después se realiza el suturado y esperando que en el tiempo este material sea reemplazado por tejido óseo estudios de diferentes autores han demostrado que el hueso injertado se reemplaza definitivamente en un 100% después de 8 a 10 años lo cual no significa que vamos a esperar 10 años para colocar los implantes sino simplemente esperar un tiempo promedio de 8 a 10 meses según Curie según Fawad Curie esto puede hacerse incluso después de 6 meses de haber colocado el injerto en este caso vemos arriba en el segundo cuadrante un premolar retenido en posición distoangular y por encima de este próximo al seno maxilar encontramos otro diente sumergido que al momento de ser extraído va a crear una comunicación buco-sinosal arriba a la izquierda vemos el caso clínico arriba a la derecha vemos el lecho quirúrgico después de haber extraído el diente y aquí vemos una zona más oscura que corresponde a la comunicación buco-sinosal en este caso hemos colocado una membrana para tapizar y cerrar la comunicación buco-sinosal luego colocamos una capa o la masa de hueso de injerto óseo y después de origen bovino y luego cubrimos con una membrana en este caso esto es una membrana también de hueso cortical que ha sido laminado y que después de embeberse en los fluidos adquiere cierto grado de 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 plasticidad no es totalmente moldeable es un material moderadamente plástico tiene memoria y luego viene el suturado que debe cerrar herméticamente la herida para que el medio buco no esté en contacto ni con la membrana ni con el hueso es una radiografía posterior posoperatoria tomada al mes en este otro caso vemos un paciente de 10 años que tiene una imagen radiolucida de contornos definidos en forma de gota de agua invertida pero de agua invertida con una pieza ventana adentro corresponde a un quiste dentígero vamos a planificar su extirpación y luego inmediatamente el relleno con un hueso oliofilizado de origen bovino mixto es decir orgánico inorgánico esta es la vista clínica esta es la biografía en corte coronal donde se ve el diente supernumerario este es otro corte coronal a la izquierda donde vemos el cañino que al parecer bilateral que están formando parte de la lesión una lesión en este caso no ha comprometido el piso nacional es una reconstrucción 3D donde podemos ver aquí con el cursor el diente supernumerario aquí por debajo el incisivo lateral y aquí por detrás el premolar el primer premolar permanente por delante está el incisivo central y más atrás y hacia arriba se encuentra el canino superior izquierdo entonces llega el día de la cirugía aspiramos el contenido quístico para disminuir el volumen de la lesión y por lo tanto extirparlo con menor daño óseo posible y el hecho quirúrgico que queda es rellenado con injerto óseo como repito de origen bovino mixto orgánico inorgánico luego vemos aquí en la diapositiva del lado izquierdo se cubre con una membrana y después se hace el suturado este es otro caso donde se habían realizado previamente una pisectomía sin colocación de injerto hacia 3 años aproximadamente vemos por lo tanto en la boca una sinequia cicatrizal al momento de levantar el colgajo y limpiar la cabida sin hacer osteotomía vemos que la cavidad nunca se rellenó porque después de la pisectomía simple y llanamente la encía se invaginó y se llenó con un tejido fibroso lo que hicimos en este caso algo programado fue colocar hueso de origen bovino también pero de contenido orgánico y cubrirlo con una membrana en este caso tiene un aglomerante que permite que se adapte más fácilmente a la cavidad y lo estamos colocando medianamente hidratado para que complete su hidratación con la sangre del paciente luego verificamos el tamaño del espacio de la cavidad y lo cubrimos y cubrimos el defecto con una membrana lo hemos recortado lo hemos adaptado se ve en forma brillante y después recién se hace el suturado entonces estos son casos que nos permiten ver como que la gran utilidad y versatilidad de estos materiales aquí vemos otro paciente que fue sometido a una pisectomía de un canino superior derecho y después de la pisectomía el curataje se colocó relleno óseo y se cubrió después con una membrana acá está la membrana cubriendo la cavidad plenamente rellenada con el injerto óseo aquí está el suturado herméticamente cerrado después de 18 meses bueno acá había un error este es el postoperatorio de la paciente quien le hicimos la pisectomía de los dos dientes vemos que la lesión ha disminuido significativamente el tamaño y externamente no existen signos clínicos de haberse producido una invaginación o una depresión en esa zona también tenemos el uso de injertos óseos en cavidades más grandes aquí vemos un odontoma complejo asociado con un diente retenido un canino inferior que después de ser extraído el canino y estirpar la lesión se va a rellenar la cavidad con injerto óseo y cubrirse después con una membrana en este caso una membrana de colágeno ahí está la membrana el problema es que esta membrana es demasiado blanda y no conserva la forma del relleno no es muy recomendable en todo caso aquí hemos utilizado y encontrado un defecto óseo después de una extracción dentaria hemos rellenado la cavidad con hueso oleofilizado la hemos cubierto con una membrana que está fija con un tornillo y este es el resultado después de varios meses la formación de hueso es inmensa realmente tanto en altura como en volumen es un caso muy exitoso de regeneración ósea guiada también tenemos otros usos como vemos acá para tomar injertos en bloque del mentón injertos de uso del mentón para en este caso cubrir también el hueso con un injerto en bloque de origen bovino y en la foto inferior derecha un injerto en bloque pero usando hueso congelado humano vamos a ver entonces algunos ejemplos de injertos libres y de injertos en bloque aquí vemos un caso de un diente reimplantado le dan 9 años paciente tiene ya 29 años han pasado 20 y el diente terminó reabsorbiéndose encontramos un defecto inmenso levantamos un colgajo acá está el diente el remanente una vez hecha la extracción el ¿cómo se llama? la configuración final de la cavidad el relleno con hueso liofilizado mix y la colocación de una membrana para que lo cubra y después de un tiempo levantamos el colgajo para poner el implante y vemos que el hueso es mucho más voluminoso que lo anterior aquí estamos colocando el implante vemos un caso el caso un caso en cual se hizo también la extracción del remanente acá está quedó este defecto óseo se cubrió con un hueso liofilizado y con una membrana ahí está fijando con un tornillo de un tornillo de injertos y este es el día después de un año próximamente cuando abrimos el colgajo para colocarle sus implantes el volumen óseo es inmenso acá están los implantes finalmente colocados en cuanto a los injertos en bloque es el call standard de la cirugía actual vamos a ver algunos casos muy interesantes paciente que va a perder definitivamente su incisivo central superior izquierdo no hay nada de soporte óseo está sostenido en la boca simplemente porque existe una corona de porcelana fertilizada al diente contigo la radiografía anteriormente también habían hecho un tratamiento de apisectomía la raíz es muy pequeña el hueso es muy pobre este es el día de la extracción de los dos incisivos porque finalmente ambos incisivos tenían tanto una lesión apical como también poco soporte óseo en el lado izquierdo estamos levantando un colgajo para colocar un injerto en bloque del mentón previamente adaptado se rellenan los espacios con hueso oleofilizado y se cubre con una membrana esa es la sutura después de un mes vemos el volumen óseo en este otro caso la paciente ha perdido también hacía 20 años que era portadora de un puente fijo que inadecuadamente había sido confeccionado tomando como pilares ambos incisivos laterales el resultado fue que finalmente el incisivo lateral el derecho quedó sin soporte óseo y el izquierdo en este caso tenía una movilidad grado 3 entonces el día de la extracción y pocos días después tomamos un injerto de mentón del lado derecho para rellenar esta cavidad expulsiva con una gran depresión en lugar donde estaba anteriormente el incisivo lateral pero ya superpuesto casi sobre la encía esto que parece un diente en realidad es el injerto óseo que ha sido tallado con un poco de exceso para cubrir este defecto después se cubre con una membrana y el suturado este es el caso del paciente la paciente al cabo de una semana aproximadamente aquí vemos el tornillo largo que se ha utilizado para fijar el injerto en bloque aquí tenemos otro caso un paciente que quiere ponerse implante pero que en la zona anterior vemos que el hueso es muy pobre acá hay una extrusión del premolar superior conjuntamente con todo su hueso dentro de olor vemos la tomografía de perfil a nivel de la pieza 1.2 y 2.1 donde se ve que el hueso es extremadamente pobre entonces hemos colocado injertos de mentón en ambos lados mentón derecho y izquierdo para devolverle el contorno del hueso en esta zona y después colocarle sus implantes es una etapa posterior donde ya se están avanzando en la colocación de los implantes pero lo que nos interesa es que arriba de acá arriba en la premaxila aparecen los dos tornillos de eficación de los injertos que hemos colocado en este caso que estamos viendo ahora es una señora de 60 años aproximadamente que quiere ponerse implantes en apariencia el hueso es bastante interesante desde el punto de vista clínico pero resulta que no era tan interesante sino solo estaba cubierto por una encía sumamente fibrosa y en la tomografía se ve que es una raíz pero un hueso en forma de jota y sumamente delgado que no va a permitir colocar inmediatamente los implantes en la zona anterior entonces estamos tomando un injerto del lado derecho y del lado izquierdo en forma simultánea no tocamos el hueso de la parte de media porque es demasiado corticalizado y finalmente colocamos los injertos en bloque fijándolos con dos tornillos de injertos en este caso de la marca conexada después cubrimos todo el tejido injertado con membranas con una membrana de cortical bobina y el suturado esta es la panorámica posterior en donde se ven dos imágenes radiopacas que corresponden a ambos tornillos este es aproximadamente cinco meses después previo a la colocación de los implantes entonces la diferencia en el volumen es evidente acá vemos en este caso una paciente que aparentemente tenía hueso suficiente en la zona anterior pero la tomografía nos indica nos muestra que había un adelgazamiento excesivo del reborde alveolar en la zona anterior también tomamos injerto en bloque de los dos lados y finalmente lo colocamos partiendo los en tres segmentos en todo el reborde alveolar superior acá está la vista palatina se ve que está uno de ellos bastante montado pero está fijo el resto se rellenó con hueso leofilizado y se cubrió con una membrana se produjo un hematoma posoperatorio bastante severo que felizmente no se complicó no se iba a complicar felizmente con una infección en la membrana superior vemos en este caso que el edema es mínimo la equimosis es pequeña y después de 20 días vemos el resultado donde sería la encía está totalmente cicatrizada pero donde uno de los tornillos ha perforado la tabla palatina y ha aparecido por el lado palatino que es una complicación tuvimos que fresar con mucho cuidado este tornillo que atravesaba el lado palatino y la paciente continuó sus controles a los 4, 8 y 10 meses es un control en los 4 meses esta es una vista ya casi a los 8 meses donde estamos observando incluso que uno de los tornillos dos de los tornillos están haciendo prominencia por el lado vestibular y finalmente acá abajo a la izquierda los 3 tornillos que fueron colocados el del medio fue como ustedes se dan cuenta está chato porque nosotros tuvimos que cortar porque había perforado la tabla palatina vemos entonces la diferencia acá abajo en la foto clínica antes y después anteriormente había tenido más bien una depresión en la zona media y apical del reborde este es otro paciente a quien le falta un incisivo central superior pero tenía una depresión marcada y tuvimos que colocarle un injerto antes de colocarle un implante en este caso le faltan dos dientes un incisivo central y uno lateral pero el reborde es muy deprimido como para colocar un implante vemos aquí arriba a la derecha el corte sagital donde se observa que hay poco hueso y acá abajo en la vista axial se comprueba efectivamente o se corrobora nuevamente que no existe hueso en la tabla vestibular tomamos un injerto en bloque del lado derecho lo fijamos en el maxilar superior como vemos ahí y luego la membrana y finalmente el suturado con ácido poligláctico en este caso número 5-0 vemos la diferencia antes al mes entonces en este caso particular vemos un defecto óseo después de la extracción de un primer penúmero superior estamos utilizando un hueso de origen bovino pero en forma de bloque estamos tallándolo estamos dando la forma finalmente como vemos aquí tiene una depresión en forma de caballete en forma de silla de montar que va a estar colocado sobre la cara vestibular del revólver residual donde existe el defecto esto lo perforamos con un tornillo y que luego va a ser fijado o para fijar el injerto sobre el hecho quirúrgico después se cubre igual con una membrana y ustedes se dan cuenta que este hueso es radiopaco no aparece en la radiografía entonces hemos terminado no solo esta clase sino este diplomado que me sentí encantado de poder compartir con ustedes han sido dos evaluaciones por vía por vía digital donde ustedes han tenido la oportunidad de resolver los exámenes que espero hayan sido lo suficientemente interesantes como para mantenerlos en atención y además las clases que han sido transmitidas en la plataforma virtual de TVCOP durante todos estos meses esperamos que pronto continuemos con otros diplomados realmente ha sido impresionante la cantidad de colegas tanto de Lima de provincia de todo el Perú así como también colegas de países hermanos Colombia Ecuador Chile Brasil y también algunos colegas que estaban en México Estados Unidos así como también España Italia a los cuales les damos desde aquí un saludo afectuoso y que los esperamos prontamente para seguir compartiendo nuestras experiencias en cirugía en cirugía bucal espero que tengan un bonito día y que todo sea felicidad en sus hogares y que continuemos con este trabajo quirúrgico